Hola amores y bienvenidos un domingo más a mi canal Hoy como veis por el título de aquí abajo os traigo el vídeo de las series Os voy a estar diciendo 30 series en el menor tiempo posible Yo soy tiempo, todavía no lo sé porque obviamente ni lo he grabado ni lo he editado Pero vosotros ya lo sabréis, espero que sean menos de 10 minutos Por cierto voy en pijama y estoy en un fondo diferente porque estoy de vacaciones Pero antes de empezar no os olvidéis de suscribiros por el botón rojo de aquí abajo Al que ver la campanita, darle like y comentar que próximos vídeos queréis ver Así que ahora sí, Marley, Marley es una serie catalana que me encanta En serio si la podéis verla en catalán porque la traducción está horrible Hay frases catalanas que las traducen literalmente en castellano y no tienen ningún tipo de sentido Entonces como Runaways es una serie que me vi literalmente en un día, mola muchísimo Pulseras Barmellas es otra serie catalana que también si la podéis ver en catalán Por favor verla en catalán porque en castellano es una basura también la traducción Entonces es una serie de hospital, es un grupo de 5 o 6 chicos que tienen pues diferentes enfermedades Van pasando cositas por ahí La verdad es que es una serie que me encanta, la he visto como 7 veces La primera vez que la vi era bastante chiquitita, en plan unos 7 o 8 años Pero en serio, la sigo viendo y sigo llorando en cada episodio, o sea, brutal Society es la serie que estoy viendo ahora, la verdad es que es un poco larga En plan, como los capiteros son muy largos, son de 55 minutos o algo así Y se me hace un poco pesado a veces pero es muy guay, también os la recomiendo muchísimo Va de un grupo de adolescentes que es como que trasladado a otro planeta Siendo todo igual que al planeta donde vivían antes No sé, es como un poco raro, la verdad es que me explico fatal, pero bueno A The 100, los 100, es una serie que me gusta muchísimo Lo que pasa que se me hace muy pesada a partir de la sexta temporada o algo así Así que nunca la llegué a acabar La Casa Papel, obviamente, no podía faltar Todo el mundo la ha visto, o eso creo Y es que, que tengo más que decir, o sea, es brutal ¿Cómo pueden tardar un año en sacar la cuarta temporada? No entiendo, y encima, ¿cómo te dejan en la tercera temporada? No voy a hacer spoiler, pero en serio, tenéis que verlo Siren, otra serie de una sirena y que pisa la tierra por primera vez Y todo un poco raro, pero es muy guay La serie esas, en plan, típicas que no sabes qué ver, pues te ves esa Y la verdad es que la recomiendo muchísimo Élite, y te, pues, también muy famosa, no tanto como La Casa de Papel Pero también es muy guay, es muy corta y la recomiendo muchísimo Esta sí que la vi en dos días, literalmente, o en uno Castle, bueno, Castle es mi serie favoritísima de todo el mundo Junto con Grey's Anatomy, que os la voy a decir después Me encanta, Castle es brutal Me gusta muchísimo Tengo un copo de amor-odio a Castle Porque cogí miedo a la oscuridad por ver Castle de pequeña Pero es mi serie favorita Y es policíaca Bueno, las que os voy a decir ahora Hasta que empiecen las médicos Son policíacas A Howie 5.0 también es de las típicas series que ves cuando estás haciendo zapping Stitchers es una serie que no es... O sea, es policíaca porque es como un grupo de personas Que se mete como en la mente de un muerto para averiguar quién lo ha matado Entonces, como ese grupo de personas ayuda a la policía Entonces, como es policíaca, pero a la vez no La verdad es que me gusta muchísimo Lo que pasa es que creo que hay dos temporadas Y te deja con la intriga en plan finales abiertos Que yo los odio Porque yo necesito que sea un final cerrado A Blacklist Es una serie también que me flipa Va de un delincuente Que ayuda a la policía a resolver otros casos O a pillar otros delincuentes Y la verdad es que me gusta muchísimo la serie Switch Switch no es policíaca Es de abogados, pero también me flipa Mola muchísimo Me encanta Y tengo que ver la novena temporada Porque lo han sacado hace poco Cómo defender a un asesino Es una serie que me flipa Me gusta muchísimo Vi la primera temporada cuando la sacaron Y tengo pendiente las otras Creo que ahora van ya por la tercera o cuarta temporada La verdad es que no sé Pero tengo que verlas Y me tengo que empezar a serie otra vez Porque no me acuerdo de la primera temporada La Station 19 Es una serie de bomberos Y también policíaca Y que pasan ahí como muchas cosas Y no sé Me gusta muchísimo también esa serie 9-1-1 También es una serie Como de emergencias Porque 9-1-1 es como el 112 aquí Es el teléfono de emergencias Y pues van pasando como cosas Que llaman Gente que llaman a emergencias Y pues te explican Qué le ha pasado Y cómo lo salvan Y todo eso Imborrable También es una serie Que me flipa Va de una De una Bueno Es policíaca también Y es una mujer Que no se le va a la memoria En plan Que no olvida absolutamente nada Todo lo que ve Lo recuerda Entonces como que ayuda A resolver asesinatos con eso Y me flipa Me gusta muchísimo Es de hace muchísimo tiempo Pero me gusta mucho Killing Eve Es una serie Es muy raro Pero muy guay Es que no sé cómo explicarla Tenéis que ver el tráiler Porque es que no sé cómo explicarla La verdad Cuántico Cuántico también es una de mis series favoritas Me flipa Me gusta muchísimo Blindspot también es otra de mis series favoritas Me encanta Tiene tres temporadas Cuatro La verdad es que no sé Me las he visto todas Pero me flipa Me gusta muchísimo Bueno Empieza cuando Una mujer No recuerda absolutamente nada Y está toda tatuada Todo su cuerpo Entonces como Esos tatuajes van a dar pistas Para asesinatos O para como cosas Que van a atacar al mundo Y pues el grupo Del FAB FAB creo que era Pues Intenta pues detenerlos Con la ayuda de los tatuajes De esta mujer Scandal Scandal es como Switch Que también es de Abogados Creo Bueno no es de abogados Es de De la Casa Blanca Y todo eso Que también os la recomiendo un montón Y que me la tengo que volver a ver Porque Yo soy de esas típicas personas Que repiten las series Aunque ya se las había visto Pero me gusta muchísimo Como volver a vivir Toda la serie de nuevo Chicago PD Es también de las típicas Que estás haciendo Zapping Que te lo ponen Y yo me pongo a verla También es policíaca Y es como CS y cosas así Así que también me gusta muchísimo Swats También es una serie policíaca Que me gusta muchísimo Y no sé Es que a mí me gustan muchísimo Las series policíacas La verdad Rosewood También es una serie Que me flipa Me gusta muchísimo Lo que pasa Que también tiene un final Abierto Cosa que odio Entonces como que Te lo deja bastante Como Piensa lo que quieras Y piensa como quieres que acabe Hay mucha gente que opina Que es una mierda Pero no sé A mí me gusta muchísimo Empezamos con las series De médicos Empezamos con The Night Shift El turno de noche Creo que se llama en castellano Bueno no sé The Night Shift Es una serie que me gusta muchísimo Pues Este Médicos No sé Qué más A mí me gusta A mí me gusta mucho New Amsterdam También es una serie Que me empecé a ver hace poco Que me gusta también muchísimo Y que después de Society Me la voy a terminar The Good Doctor También es una serie Que me flipa Han sacado dos temporadas Tengo que ver la segunda Porque la primera la vi Y me encantó Y tengo opinión de la segunda House House Otra Las típicas series Que pone Estás haciendo Zapping Y lo ves Y dices Veo House También me gusta muchísimo Se pueden ver episodios Solos Creo yo Porque yo no he seguido Toda la serie en sí Sino que veo como episodios Y la entiendo perfectamente Y por último Tenemos Grey's Anatomy Anatomía de Grey Que también Junto a Castle Es mi serie favorita Me encanta Bueno Me vi la quinta La decimoquinta temporada Bueno no sé En plan La temporada 15 Muy poco tiempo Me gusta muchísimo Y no sé En el core Anatomía de Grey's Me gusta muchísimo Sé que he hablado muy rápido Lo siento muchísimo Pero es que si no Se hacía el vídeo eterno Y no quiero que se haga eterno Así que nada Estas han sido Las 30 series Que os tenía que recomendar Espero que os guste un montón Dejadme por aquí Cuál es vuestra serie favorita O cuáles creéis Que debería haber Por mis gustos O por las series Que os he dicho Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos la semana Que viene con otro Adiós amores